¡Oh yeah! ¿Qué hago es recordarte de cómo te amo con tu libro? ¿Y quieres que te diga que el problema no está en mí? ¿Qué me ocurre en la confianza de que me brindas tú a mí? ¿Y qué decimos de besos que uno brinde con amor? Solo digo lo que siento y si no yo lo doy por ti Solo quiero intentarlo y yo te amo más así Y te ofreces, mil chumitas Me estruco con piel de pedazos por ti ¡Oh yeah! Llegué en el julio temprano, no confíes mucho en mí Y yo le dije en mi canto, que no me hace falta mentir Y como quieres que te diga, que el problema no es de mí Y yo solo creo en la confianza, que me brindas tú a mí ¿Qué decimos del esfuerzo? Que uno brinde mucho amor Que solo creo y no me siento, que solo yo no voy por ti Yo no quiero intentarlo, yo te amo más así No me lo entiendes, ni mucho detrás Me estoy rompiendo en pedazos por ti No me lo entiendes, ni mucho detrás No me lo entiendes, ni mucho detrás No me lo entiendes, ni mucho detrás Eres la gran figura de mis sueños de colores Y yo no quiero ver mi sangre De cada una de mis crímencias No correrá tan gran sociedad Si no es mezclada con la tuya Y yo no quiero ser el negro De los manos de mis besos Necesito mucho más, necesito mucho más Un forgotten sin estropecka De cada una de mis crímencias Y yo noRun bien y no De cada una de mis sueños de colores No podemos respirar Y yo no quiero ver mi sangre Dance! Tú eres mi rosa bebé, ahora estás comprometida A brindarme tu alegría, ahora está hasta la muerte Y yo no quiero ser el dueño, un pedazo de tus besos Que te sinto mucho más, que te sinto mucho más Y yo no quiero ser el dueño, un pedazo de mi vida Que te sinto mucho más, que me llame tu vida Y yo no quiero ser el dueño, un pedazo de tus besos Que te sinto mucho más, que te sinto mucho más Y yo no quiero ser el dueño, un pedazo de mi vida Que te sinto mucho más, que te sinto mucho más Muchas gracias